11 y media, tío Buena hora Llevamos aquí desde las 10 de la mañana ¿Qué tal César? Muy bien, buenas noches Aquí está, el cantante de Mala Suerte Ese soy yo ¿Qué tal todo? Pues todo en orden, aquí divinamente Llevamos media horita por aquí y ya enseguida hemos subido a hacer la prueba Vosotros sois repetidores, es decir, el año pasado ya estuvisteis Y en este impas de este año A Mala Suerte le han sucedido cosas importantes Una en concreto Bueno, pero habla con ellos, yo no tengo memoria ¿Qué ha pasado? A ver, este es el pez de la familia El pescadito Hagendash, Calderón Correcto, estuvimos tocando en el Hagendash Pues maravilloso Grabasteis un DVD Si quieres me hago yo la entrevista Hola, mira Así fue, así fue Grabamos un DVD allí en el Teatro Calderón Y fue una absoluta maravilla Claro, vosotros sois No sé si los que mejor lo vais a explicar Pero desde luego tenéis una filosofía Con el tiempo que lleváis ¿Cuánto tiempo lleváis? ¿Diez años ya, César? Diez años, sí Que si para alguien significa muchas cosas la música es para vosotros Porque vosotros sí que sois indies Indies me refiero de Sois empresarios de vosotros mismos Nunca habéis tenido discográfica Nunca habéis tenido más que vuestra propia ilusión Y vuestro propio talento haciendo canciones Sobre todo la parte de la ilusión El talento no lo sabemos Ahora, a ver, que lo digan ellos ahora con sus aplausos ¿Qué es la música para vosotros? Para ti, César Yo para mí yo creo que es lo que me va de De todo lo que no me interesa De todo lo que no me gusta Y la música es lo más bonito Y tener tanta gente trabajando aquí Hasta tantísimas horas Eso es la música Pues por ahí te están dándole las gracias Gracias por estar aquí Y sumaros a este día de la música Y cuando queráis ¡Mala suerte! Gracias Yo te he sido No me culpes a ver Yo solo he tratado De seguir Tranquilo Tranquilo Olvidándome de ti No me llames cuando te vuelva a volver Es tu cabeza Es tu cabeza Yo también te quiero ver Tranquila Tranquila Si no vuelves a querer La vida contigo Se me vuelve a retorcer Tus sueños Tus cuentos Que no supe entender Que no supe entender Que yo quiero Otra vida Para no volverte a perder Las fotos Las fotos que no puedo ni ver La vida contigo La vida contigo Se me vuelve a retorcer Tus sueños Tus sueños Tus cuentos Que no supe entender No quiero No quiero Otra vida Para no volverte a perder Tú te he sido No me culpes a mí Tu vida Si no vuelves a querer La vida contigo Dios que noệc Se me vuelve a retorcer Tú te vas a querer Tus sueños, tus cuentos, no supe entender Yo quiero otra vida para no volverte a perder La vida contigo Tus sueños, tus cuentos Yo quiero otra vida para no volverte a perder Muchas gracias Muchas gracias